El gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, rindió este lunes su informe de gobierno correspondiente al año 2013 en el Paseo Peatonal de la Ciudad de Lerdo, donde el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Otmiel García Navarro, reconoció el desarrollo que se ha brindado a la laguna y todo el estado de Durango, con programas como Agua Futura, la construcción de 15 caminos carreteros, 4 puentes vehiculares y la repavimentación de 200 calles en la región. Así como la supercarretera Durango-Mazatlán, que permitirá que la laguna vuelva a ser el polo de desarrollo industrial de todo México. Durango crece con obras como el complejo deportivo del Cerro de la Pila en Gómez Palacio y el embellecimiento del Centro Histórico de Lerdo, además del recién inaugurado Ceferezo y el cuartel militar. Estos son los resultados de los gobiernos priistas que dan más y mejores oportunidades, porque para el PRI todos contamos.